Hablando del presidente López Obrador, ayer, antier, estuvo, bueno, y seguirá muy enojado con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tumbaron el Plan B, la primera parte del Plan B, le ha dicho a la Corte que es un poder judicial podrido, le dieron un reconocimiento importante en materia de derechos humanos a la presidenta, a la ministra presidenta, Norma Lucía Piña, y el presidente López Obrador de plano dijo que esos reconocimientos los venden en Santo Domingo. Hablando además de, pues, Norma Lucía Piña, la presidenta de la Corte, y en un momento en donde hay una polémica en la misma Corte por el plagio de las tesis de Yasmín Esquivel, la otra ministra. Erra Shabot, ¿cómo se va a poner esto? ¿Qué lees en el conflicto entre López Obrador, entre la 4T y la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Juan, muy buenos días, Erra, ¿cómo estás? ¿Qué tal Luis? Buen día, buen día al auditorio. Bueno, pues ahí está el pleito, sin duda alguna, un pleito de poderes que ya hemos platicado en otras ocasiones, y a partir de ello, pues, el gobierno de la República ha salido con una consigna, que es la necesidad de establecer un mecanismo para sustituir a la Corte, para desaparecer a esta Corte. Esta es parte de, creo, la campaña político-electoral, pero también la campaña del propio presidente de la República en función de lo que denomina su último momento de la presidencia de López Obrador, y es el proyecto de elegir a los ministros. Dice el presidente, hay que retomar la Constitución del 57 y encaminarnos a un proceso de elección de ministros de la Suprema Corte. Creo que esto tiene que ver, otra vez, con esta obsesión del presidente de mirar al pasado, de obsesionarse con esta idea de que el gobierno juarista y que la Constitución del 57 en su momento como una especie así de modelo ideal fue lo que permitió un México totalmente democrático, cosa que finalmente no sucedió. La Constitución del 57 terminó siendo, pues, obviamente absorbida y desechada por un modelo autoritario y dictatorial en la figura de Porfirio Díaz. Es cierto, en el modelo de la Constitución del 57, los ministros de la Corte eran elegidos, aunque las elecciones eran por voto indirecto, no se elegía directamente ni siquiera al propio presidente de la República, pero esto era el siglo XIX, Luis. Estamos hablando de un siglo XXI y esta necesidad de voltear más al futuro que al pasado. Elegir a ministros de la Suprema Corte no sucede prácticamente en ningún lado. La elección de ministros de la Corte es prácticamente una especie de decisión, si le quieres llamar así, de élites o por lo menos de responsabilidad presidencial. Ni siquiera en los Estados Unidos, donde a nivel estatal, no federal, a nivel estatal hay elección de jueces, en algunos casos la propuesta de gobernador o porque el gobernador los eligió una primera vez y para ser ratificados tienen que ser, pues, ahí sí electos por la sociedad misma, pero a nivel estatal nunca a nivel federal. Ahí es el propio presidente el que elige y el Senado ratifica o no ratifica a los propios ministros. Esta idea de convertir en consigna y ahora estas corcholatas que mencionabas ahí, festejando el Día de las Madres, pues, han tomado como bandera, porque repiten lo que dice el presidente, esto de que sí, hay que ir y que esto es democracia, establecer un mecanismo para elegir a los propios ministros de la Corte, en un intento, por supuesto, de desaparecer la Corte actual, llevaría a convertir a la Corte en una especie de debate o de espacio de debate político-electoral. Es algo similar a lo que ocurría con esta idea de elegir a los consejeros del Instituto Nacional Electoral de partidizar la justicia, de partidizar a los jueces. Esta idea a nivel federal que tendría, obviamente, el carácter mismo, Luis, de obligar a los partidos políticos y además con costos verdaderamente enormes, de echar a andar maquinarias político-electorales que le diesen a los jueces la necesidad de someterse, de ser parte de campañas políticas, de convertirlos en agentes directos de la propia estructura política como tal, de someterse a liderazgos partidarios y de tener que responder en esas condiciones, además, por supuesto, de costos económicos verdaderamente enormes. No es ese el espacio en donde, pues, obviamente, un modelo democrático-constitucional puede fundamentarse o puede proceder. En todo caso, se trata más bien de una reacción que difícilmente podría transitar dentro de una reforma, incluso constitucional, como la que el presidente quiere hacer en caso de que a partir del próximo año tenga mayoría constitucional por un ratito, nada más, en lo que el próximo presidente o presidenta toma posesión y, de esa manera, echar abajo toda esta estructura actual de la Suprema Corte. Un modelo, Luis, sin duda alguna, que terminaría prácticamente por destruir lo que es, es cierto, el régimen político que finalmente se construyó de autonomía de poderes. Hay que recordar que, pues, la Constitución del XVII, que sí le daba supuestamente a la Suprema Corte una especie de poder autónomo, en la realidad, terminó por convertir hasta la reforma de Ernesto Zedillo, terminó por convertir a la Corte en un poder supeditado al presidente de la República hasta ese momento. Y quizá eso es lo que se quiere hacer, pero de una forma que simplemente rompe la forma en la que en los regímenes democráticos el poder judicial establece esa separación, esa autonomía, y que hoy, porque existen condiciones políticas, básicamente, de confrontación con la Corte, se quiere asumir que es necesaria la vinculación de los ministros de la Corte al voto, al poder popular, algo que definitivamente terminaría, pues, por arrasar totalmente la vigencia de un Estado de Derecho como el que hoy conocemos, que no es precisamente, no es sin duda alguna, la perfección, pero que permite finalmente la vigilancia de un poder sobre otro y la contención de, pues, aspiraciones que van más allá de los que cada poder tiene asignados en la propia Constitución. Se trata, en todo caso, otra vez, Luis, de una mirada al pasado y no de la posibilidad de mirar al futuro y de entender lo que representa una división en términos del Estado de Derecho, división de poderes, que es la garantía a partir de la cual funcionan los modelos democráticos. Creo que, bueno, pues, más allá del enojo presidencial por la reacción de la Corte ante, pues, sus modelos de imposición de decisión desde el legislativo, más allá de eso, esto no tiene un asidero legal ni de realidad para que pueda funcionar de forma eventual o de forma eficaz, Luis. No, pues no, es una ocurrencia. Me llamaba la atención lo que decía por ahí Damián Cepeda del PAN, respondiendo un poco a Monreal. O sea, ni el juicio político porque no tienes las dos terceras partes, no tienes la mayoría calificada, ni mucho menos, pues, el asunto de reformar toda la ley porque, pues, hoy no se puede. Entonces, estamos como en un impas. Veremos si el plan C de la 4T funciona en 2024 y realmente tienen la planadora y ganan todo. Eso es lo que ellos dicen. Francamente, eso sí se ve complicado. Pero yo te preguntaría, Ezra, pues, ante esta inoperancia, ante el no se puede porque la ley es la ley y ante el ánimo de no me vengan con que la ley es la ley, pues, va a estar bonito el año, ¿no? No sé si ves que de pronto vaya a salir gente a protestar frente a la Corte o el mismo presidente convocando algo por el estilo. O sea, si ya no está el camino de la ley, si ya no está el camino de poder modificar la Constitución a contentillo del presidente, pues, viene un momento harto polarizante. ¿Qué ves ahí, socialmente hablando, Ezra? ¿No ves gente saliendo a las calles, protestando contra la Corte, qué sé yo? Ya lo tienes en este momento, Luis. O sea, finalmente convertiste a la Corte o ha convertido a la Corte en un enemigo público. En todo aquel que tiene consideraciones negativas con respecto a políticas de gobierno, pues, terminaron de una manera muy clara por convertir a, en este caso, a la propia ministra Norma Piña y en general a la Suprema Corte en un ente que, pues, es visto como una especie de obstáculo para el progreso como tal. Y en función de eso, este tipo de agresiones que se repite un día sí y otro también. Incluso la figura que ha sido muy, muy cuestionada de Ricardo Monreal, que había defendido un día la propia división de poderes y la necesidad de establecer eso, un mecanismo de contención. Al día siguiente, incluso, pues, la propia amenaza de Monreal de ir por un juicio político y de acusar que el poder judicial estaba, pues, rebasando sus límites y estaba inmiscuyéndose en temas que eran básicamente de legislativo. Cosa que, pues, es muy, muy difícil de sostener o imposible de sostener cuando de lo que justifica o lo que establece la decisión de la Corte es básicamente problemas de procedimiento que ni siquiera se metieron al tema de lo que representaría la inconstitucionalidad de fondo de las propias reformas o leyes establecidas. Simplemente, pues, lo que hicieron fue decidir o dictaminar sobre procedimientos establecidos en las propias normas del propio legislativo y esa es básicamente su función. Eso es, digamos, lo que estaríamos viendo como un mecanismo de presión política y lo vamos a seguir viendo en la medida en que la Corte siga echando para atrás en lo que platicamos. Creo que el lunes, Luis, cuando decíamos no tuvieron ni siquiera el cuidado en un momento determinado, el cuidado de, pues, hacer las cosas bien. Tienen la mayoría para hacerlo, tienen, tenían el tiempo para procesarlo, llevarlo, hacer a un lado a la oposición. Es una ley que no requería, son leyes que, pues, como no las hacen vía reforma constitucional, tenían una mayoría para hacerla. Simplemente, pues, no cuidaron las formas, no tienen la capacidad para, pues, establecer un mecanismo legislativo limpio y, pues, se meten en este tipo de dimes y diretes que, pues, le hacen imposible incluso a aquellos que quisieran dentro de la Corte ayudarlos. Es imposible cuando, pues, el proceso legislativo está sucio. Hoy la Corte se ha convertido, sí, en el enemigo público número uno y vamos a ver de aquí en adelante embates cada vez más violentos. Además, mientras los ataques del presidente en términos verbales sigan siendo de ese nivel de aquí y, por supuesto, mucho más durante el periodo electoral. Gracias, querido Esra. Te mando un gran abrazo y te seguimos en arroba.es. Buenos días. Gracias. Buen día, Luis. Se va a poner machuchón el conflicto de aquí al 2024. Pues, así estamos, hombre. Buen día, Luis. Gracias.